¡Venga, os retrasáis! ¡Es este maldito cáñamo! ¡Teniente! Señor. El Comodoro teme una revuelta. Nos ha ordenado hundir los malditos barcos piratas anclados en ese puerto, esta noche. ¿Contra el deseo del gobernador? Es una orden directa, soldado. Tomarás posesión del galeón anclado y esperarás órdenes del Comodoro. ¿Está claro? ¡Sí, señor! Cabrón artero. Alguien debería degollar el Comodoro antes de que dé esa orden. ¿Eso crees? Si no, nos quedaremos varados. Bien, yo lo mataré. Habéis perdido el juicio. No participaré en el asesinato del Comodoro. ¡Es un hombre del rey! No podemos arriesgarnos. Vete. Te estaré esperando. ¡Veis! 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 Señor, tenemos información para el Comodoro. ¡Un asunto urgente! ¡Adelante! Hay mucha tensión entre Rogers y Chanderley. ¿Cuál es el problema? Imagino que al Comodoro no le importan mucho los civiles. Y se rumorea que Rogers es algún tipo de Jacobita. O peor aún, un católico. ¡Ah, ha, ha, ha! ¡Podría ser peor! ¡Vaida eso en los hombres! ¡Habast, you tarry bastard! ¿Qué es, señor? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay que llamarle pagado y cosas por el estilo? ¿Qué los habrá enfrentado? ¡Silencio, hombre! No querrás que el gobernador se enfurezca contigo. Es un hombre enigmático. Bueno, es útil, ¿verdad? Temo más al Comodoro. Es un tito serio. Sin sentido. Gr depth. Faltar millones. ¿Qué? ¡Silencio, hombre! Buenas tardes. ¡Suscríbete! 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 todos los malditos barcos piratas anclados en el puerto del norte pero no me quedaré de brazos cruzados mientras las razas de esta isla confabulan contra nosotros arriba muchachos arriba todos preparados para alargar las gavias listos para soltar las gavias a mi señal todos listos ahí delante esperada mi señal listos 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 El gobernador nos ha dado su perdón, Comodoro. ¿Es que la palabra de un hombre ya no significa nada? ¿Acaso la sífilis te nubla el cerebro? ¿A qué tanto encono para proteger esta miseria? Sois parásitos que se alimentan del trabajo de los honrados. En eso me parezco mucho al rey Jorge. No eres más que un campesino. Puede que tomes mi vida, pero eso no hará que la tuya mejore. ¿Sigues hablando por algún motivo? Si no fueras por eso, idiota del gobernador Rogers, os habría colgado de vuestros propios mástiles, ratas, a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!